hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo poner una canción como tono de llamada en tu galaxia 13 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular iremos hasta sonidos y vibración iremos hasta melodía y aquí tenemos muchísimos tonos para llamada de tu teléfono pero lo que queremos es poner una canción como tono le daremos clic en la señal de más en la parte derecha de arriba y ahora nos saldrá nuestra biblioteca de músicas del celular vamos a elegir la canción que queremos y le damos aquí en la opción de hecho en la parte derecha de arriba la canción queda seleccionada aquí sólo vas a retroceder hacia atrás ahora y la canción ya queda guardada como tono de llamada vale chicos pues nada chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial